Suena rico Que no, de ti me voy a olvidar, que no, de ti me voy a alejar Que no, ya no quedo desde mi cuello, por ti siempre lucharé, amor Por ti, la vida doy en verdad, y a ti, en mi ya está sin dudar Quiere, con nuestro amor termina, y yo, con ella se acabaré, amor Se ha vuelto una batalla interminable, en mi días contra mi lucha por ti En mi días un titán incontrolable, gigante soy por ti, las venceré Lucha de titanes Oye Richie Que no, que nunca van a poder, que no, de separarme de ti, que no, porque te amo en verdad Y yo, por ti siempre lucharé, amor Por ti, la vida doy en verdad, y a ti, en mi ya está sin dudar Quiere, con nuestro amor termina, y yo, con ella se acabaré, amor Se ha vuelto una batalla interminable, envidias contra mi lucha por ti En mi, envidias un titán incontrolable, gigante soy por ti, las venceré Eres, lucha de titanes Tentas derrotarme y no lo siguen, envidias contra mi lucha por ti Mirias un titán incontrolable Gigantes hoy por día las vencí Lucha de titanes Esta lucha ya la gané Porque nuestro amor es más grande que cualquier invidia ¡Oye, rico! ¡Oye, oye, oye! ¡Sinador!